Estamos en el segmento de opinión, el llamado a un paro nacional y una constante movilización en las calles que demuestre un supuesto desgaste del gobierno y un inexistente caos generalizado en el país son parte, ha dicho el régimen de las estrategias de la oposición que aplicaría a decir del oficialismo manuales desestabilizadores que han sido denominados como golpes blandos y que no solo se dan en nuestro país sino también en el país. Los gobiernos progresistas de América Latina. Analizamos este hecho y la coyuntura política actual en la entrevista de hoy. Carlos Baca Mancheno, expresidente de la Comisión 30S. Doctor, buenos días y bienvenido. Analicemos por favor y gracias por estar aquí. La coyuntura política actual a propósito de las marchas pero también lo que el gobierno ha llamado y ha insistido en el tema de los golpes blandos. De acuerdo a la lectura que ustedes tienen, esta es parte de una estrategia de la oposición que buscaría desestabilizar al gobierno nacional. Gracias, Marcela. Buenos días. Bueno, en efecto sí es una, es parte de una estrategia la aplicación de una especie como de receta, de una teoría en la cual se están cumpliendo algunos de los pasos para poder desestabilizar al gobierno. Y eso quedó en evidencia, quedado en evidencia con los acontecimientos que han ocurrido en el último tiempo, especialmente en el mes de junio y los primeros días del mes de julio. Y obviamente tiene sus capítulos de continuidad con estas marchas, estas convocatorias a marchas, con estas convocatorias a paros nacionales. Y son efectivamente, claramente una estrategia para tratar de desestabilizar al gobierno. Porque además hay que ver quiénes están detrás de estas marchas. Es decir, creo que es bien importante no hablar de los actores, sino hablar de los intereses que representan estos actores. Es decir, mucho más importante de saber que, por ejemplo, el señor Salvador Kishpe está en la marcha, o la señora Lourdes Tibán, o el señor Pepe Acacho, o el coronel César Carrión. Mucho más importante que hablar de ellos es de hablar de qué intereses defienden ellos. Y sobre la base de eso poder entender que no se trata de ninguna forma de una cuestión espontánea. Detrás de los señores, detrás de algunos de estos dirigentes está el banquero Guillermo Lazo. De hecho, el banquero Guillermo Lazo ya se pronunció diciendo que este grupo que ha conformado supuestamente para poder después pretender postularse a la presidencia, apoya el paro. Hizo ya una declaración, se hizo ya una declaración por parte del partido que representa el banquero. Los intereses económicos de algunos de los dirigentes, del señor Kishpe, del señor Carrasco. ¿Cuáles serían esos intereses de los que se han hablado? Son intereses económicos particulares, es decir, hablemos claramente. Son intereses económicos particulares. Entonces, ellos están defendiendo intereses partidistas y proselitistas. ¿Y cuáles son los intereses de este otro sector, de este otro grupo? De los señores de una edad popular, de estos señores que están ahora apareciendo como dirigentes del movimiento indígena. Que no son dirigentes del movimiento indígena, son dirigentes que se han tomado el nombre del movimiento indígena porque las bases del movimiento indígena le apoyan al gobierno. Estas otras personas que eran antes del ex-MPD. Es decir, ¿cuáles son esos intereses que defienden? Son intereses particulares, intereses económicos y electorales. Es la única forma en la que se tiene que mirar este escenario de este contexto de paro y tal. Y obviamente todo esto se encadena a toda esta estrategia de deslegitimación, de ablandamiento, de calentamiento de las calles que lo plantearon en el mes de junio y en el mes de julio. Ahora, doctor, pero muchas de las personas que están también participando en esta marcha desde el lunes pasado de los sectores sindicales, de trabajadores, de los sectores indígenas, ellos han dicho claramente que no van a permitir que personas de partidos políticos o personas de la derecha intervengan en esta marcha para no politizarla. Eso es lo que han dicho en las últimas declaraciones. Bueno, pero lo han dicho con una alta dosis de cinismo, Marcela. Ahora, realmente, como lo define el diccionario de la Real Academia, es decir, el cinismo es esa habilidad o esa acción de mentir ya sin ninguna vergüenza. Es decir, estos son unos cínicos cuando dicen que no van a permitir que hayan intereses políticos en la marcha. Y vean quiénes son los que están promoviendo la marcha. El otro día vi una foto de uno de estos grupos que estaba, me parece que en Tundaymen, al inicio de la marcha. ¿Quiénes eran? Perdón, no quiero en esto ofender a nadie, pero eran monjas de la caridad, eran, no sé, futbolistas, eran bailarines, ¿qué eran los que estaban ahí? Eran políticos y estaban representando intereses políticos. ¿Pero por qué deslegitimar el derecho que tienen de salir a las calles y protestar? No, pero no se trata de deslegitimar, Marcela, pero díganle al país qué es lo que están defendiendo. Es decir, tienen todo el derecho de expresarse, tienen todo el derecho de participar, tienen todo el derecho de decir lo que quieran decir. Respetando la ley, respetando el orden público, respetando la propiedad ajena, respetando los derechos de los demás. Tienen todo el derecho de decirlo. Pero díganle al país, díganle al país cuáles son los intereses que están defendiendo. Díganle a quién están defendiendo. ¿Por qué no salen y le dicen al país que están marchando para hacer una plataforma electoral para el banquero Guillermo Lazo? ¿Por qué no le dice el señor Quispe al país que está marchando para defender sus ingentes propiedades y sus millonarias ventas? ¿Por qué no le dice el señor Carrasco al país que está saliendo a las marchas o que está promoviendo esto porque tiene intereses electorales? Carrasco ha dicho que no va a participar en las marchas. Bueno, Carrasco no va a participar en las marchas, sin embargo, les iba a recibir en Cuenca. Después aparece que ya no les recibe. Está reuniéndose en Guayaquil con el señor Rodas y con el señor Nevod. Es decir, todo es parte de un tinglado electoral. Después, por ahí ha aparecido el señor Alberto Acosta a decir que no van a permitir que hayan políticos. ¿Y qué es el señor Alberto Acosta? ¿Qué es el señor Salvador Quispe? ¿Qué es la señora Lourdes Tibán? ¿Qué es el señor César Carrión? ¿Qué es el señor Milton Castillo? ¿Qué son ellos? ¿Son acaso futbolistas, mojas de la caridad? ¿Son bailarines? ¿Son atletas? No, son políticos y están representando intereses políticos y intereses económicos. Marcela, intereses económicos. Yo le veo en el reportaje previo a la entrevista al señor Quispe. El señor Quispe tiene, su padre tiene una ferretería. Y el señor Quispe, desde que él es prefecto, la ferretería entra en una bonanza milagrosa en la que vende, creo que acumulado durante varios años, cuatro millones de dólares. ¿Y sabe cuánto paga de impuestos? El señor Quispe. El papá del señor Quispe, que tiene millonarias ventas. Cero. ¿Y por qué no lo investigan entonces? Ahí es información pública, se va a poner, pero después aparecerán a decir que le han criminalizado al pobrecito porque él como no paga impuestos le están queriendo criminalizar porque en realidad se trata de un opositor y se rasgarán las vestiduras y vendrán a decir que pobrecitos de ellos son los ciudadanos perseguidos por el correísmo. ¿Por qué no le dicen al país, por qué no le dice el señor Quispe a la gente que sale en la marcha, vean compañeros indígenas, salgan a defender mis cuatro millones, salgan a defender mi hotel, porque él también está construyéndose un hotel de varios pisos, salgan a defender mi casa y mis propiedades. ¿Por qué no le dice eso al país del señor Quispe? Pero sale a rasgarse las vestiduras, a hablar de democracia, del autoritarismo de Correa. Digan cuáles son los intereses que protegen y defienden y tengan toda la legitimidad de salir a decirlo. Esta revolución, el proceso de revolución ciudadana, defende los intereses colectivos del Estado, del país, de todos los ciudadanos. Nosotros no estamos defendiendo ningún interés particular, ellos sí. Ahora, ¿cuál sería el fin último de estas marchas y de todo este proceso que ustedes han llamado de desestabilización que ha vivido en los últimos meses del país? ¿Hacer una plataforma política en miras de las elecciones de 2017 o sacar a Correa del Poder? O sea, van a intentar cualquiera de las cosas, Marcela. Si ellos pudieran y tuvieran la oportunidad de derrocar al presidente de la República, lo harían. Si ellos pudieran meterle al país en una escalada de violencia, lo harían. Es decir, eso tenga la plena certeza, usted y la ciudadanía tenga la plena certeza de que lo harían. ¿Repetir un 30S? Repetir cosas mucho más graves que un 30S. Recuerde usted en los días de junio, cuando pretendieron ir a, entre comillas, recibir al presidente en el aeropuerto. Recuerde usted las imágenes de una de las últimas marchas en las que rompieron las piernas a los policías. Es decir, si es que ellos pudieran derrocar al presidente de la República, tenga la certeza que lo van a hacer. Se llenan la boca de demócratas con ese mismo cinismo, ¿no? No vamos a permitir políticos en las marchas, y son políticos los que están haciendo las marchas. Con ese mismo cinismo, ellos son capaces de decir cualquier cosa. Y dije, no, que ellos defienden la democracia, que no van a permitir que le afecten al gobierno. Pero si ellos pudieran derrocar al presidente, lo harían, porque ya lo intentaron hacer. Y si no, se van a juntar todos. Porque toda la propuesta ideológica, toda la propuesta política al país, de todos estos sectores, es yo le odio a Rafael Correa. Y como yo le odio a Rafael Correa, todos nos vamos a juntar para ganarle a Rafael Correa. Esa es la desesperación que tienen. Porque lo que buscan con el tema de las enmiendas, Marceli, seamos claros en decirle al país. Lo que ellos buscan con el tema de las enmiendas es que Rafael Correa no sea potencialmente candidato. No nos sea presidente. Porque para elegir presidente, el pueblo es el que toma la decisión y vota. Ellos lo que no quieren es que esté en la papeleta. Eso es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque saben que podrían ser derrotados y serán derrotados en las urnas. Y del otro lado, ¿el gobierno tiene miedo a este tipo de movilizaciones cada vez más frecuentes en el país? No, no tenemos miedo, pero le estamos anunciando al país, le estamos diciendo al país que esté alerta. Porque nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos una responsabilidad que es la de defender este proceso. Y es una responsabilidad histórica con los ciudadanos, es una responsabilidad histórica con el país. Y el país está en este proceso de defensa. No vamos a decir otros a poco a dejarnos engañar de que estos grupos que decían multitudinariamente que utilizan fotos falsas de otras marchas, de otros países, de otros momentos, para tratar de medio darse ánimo de que hay gente que les respalda. Nosotros sabemos que ellos tienen el derecho de representarse, pero son una minoría. Hablemos claramente. Ellos tienen todo el derecho de manifestarse, respetando la ley, pero son una minoría. ¿Y por eso no deben ser tomados en cuenta, doctor? No, es que no deben ser tomados en cuenta. Tienen que ellos respetar cómo se juega en democracia. Respetar el juego de la democracia es que tienen el derecho de protestar, pero no el derecho de afectar los bienes públicos ni el derecho de atentar contra nadie. Pero además tienen que aprender a jugar en el juego de la democracia y presentar candidaturas y hacer que se haga las opciones de las urnas. Y eso es todo. Es decir, tampoco porque ellos son una minoría nosotros vamos a decir, ah, bueno, vamos a seguir el juego y la estrategia que ellos tienen. No, respetemos el juego de la democracia. Pero le insisto, todo esto lo están haciendo por una sola razón. Ellos no quieren que nunca más vuelva a ser candidato a la presidencia de la República Rafael Correa Delgado. Eso es lo que ellos quieren. Le esconden debajo de cualquier argumento que la democracia, que esto, que... Son argumentos que todos son argumentos que esconden un solo interés. El interés del señor Nebode, el interés del señor Carrasco, el interés del banquero Lazo, el interés de todos ellos es que no sea candidato Rafael Correa. Porque no es... Pero bueno, la derecha al poder, dice usted. Claro. Y que no es que sea presidente, porque el presidente lo elige el pueblo. Ellos no. Ellos lo que quieren es que no sea candidato. Y van a hacer todo lo posible para evitar que Rafael Correa sea candidato. Entonces es también una decisión de la gente, de la gran mayoría, defender el proceso y defender al presidente. Doctor, muchísimas gracias por su análisis. Bienvenido siempre. Gracias. Son las 7 con 13 minutos.